Hola que tal, buenas tardes, aquí estamos con nuestros amigos de Megacable para premiar a los ganadores de las quinielas 5 y 6 de la NFL. La quiniela Megacable está llegando a lo más interesante en esta temporada y aquí tenemos a Alberto Gómez, ganador de la semana 5. También felicitamos a Denise Durazo que ganó la semana 6, la primera mujer que gana una quiniela en esta temporada. Pero estamos con el ganador Alberto Gómez que va a recibir sus premios de parte de Megacable. Aquí tiene sus obsequios, vean esta mochilita muy bonita que trae regalo ahí adentro, Alberto a ver que trae, ábrelo, enséñalo, mira. Un cilindro y hay más sorpresas también de parte de Megacable, que será, que será, una camiseta también, que bonito el regalo de Megacable. Aparte de score tenemos un morral deportivo y dos camisetas de los Diamondbacks de Arizona para que las uses, para que hagas ejercicio cuando quieras ahí salir a correr. Aparte mira Alberto, una sorpresa con la tasa de tu equipo favorito, los Patriotas de Nueva Inglaterra, una placa también de tu equipo, los Patriotas. Vamos a ver si te alcanzan las manos Alberto para tanto premio. Ahora dinos cómo le haces para ganar más rapidito, sé que no quieres dar tu secreto, pero dinos cómo le haces. Pues nada más, este, analizando los equipos y este, y por el conocimiento que tiene uno de tantos años de ver deporte. Eso es todo, un veterano ya viendo deportes, obviamente que nos ve en Megacable. Aquí estamos precisamente viendo la serie mundial en Megacable. Aquí vamos a ver la pelea del Gallo Estrada. Vamos a ver muchos eventos deportivos porque Megacable es un paraíso para toda la gente que nos gusta el deporte. Nos vemos en la próxima semana, la Quiniela Megacable sigue, es gratuita y hay que seguir jugando. ¡Nos vemos! Gracias. ¡Gracias!